Si vos crees que vamos a sacar algo en limpio. No, no, porque después lo publicamos, estamos manteniendo un canal de YouTube en el Instituto, y entonces después estamos haciendo esa experiencia y nos está saliendo bastante bien. Eso es bueno, es interesante. Bueno, ya tenemos un público, los puntuales ya están todos admitidos. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y todas que participan de este ciclo, que ha tenido mucho éxito, que lo tenemos desde abril, y ya lo tenemos casi diagramado también hasta julio. Así que bueno, buenas tardes. Y hoy tenemos la presencia de alguien que es un querido colega de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, y un tema que se corre un poco de la línea de investigación que tenemos en el Instituto, pero nos pareció sumamente sugestivo poder instalarlo, porque tiene que ver con el contexto que nos está atravesando, y tiene que ver también con las grandes discusiones que se van a plantear, que se han planteado y que se van a plantear también en todo el espacio de la historia económica. Así que bueno, yo le voy a ceder la palabra a Laura Pascuali, que lo va a presentar, y le voy a dar algunas cuestiones, algunas indicaciones para funcionar. Primero les pido que silencien los micrófonos para que no haya dificultad para escuchar a Sergio. La segunda cuestión es que una vez que termine su exposición, nosotros nos abrimos al debate, así que los que quieren participar pueden usar, si ustedes ven, cliquean en participantes, en la barra inferior, en la parte inferior de esa banda dice invitar, silenciar, activar, más, y bueno, ustedes ahí en el más pueden solicitar levantar la mano, una manito azul para pedir la palabra, y si no lo encuentran, no se preocupen, vayan en la barra inferior de reacciones y utilicen el pulgar hacia arriba y ya sabemos que quieren hacer alguna pregunta. Cualquier inconveniente, cualquier dificultad de conexión, nos escriben al chat y digamos, yo lo voy gestionando. Así que bueno, les cedo la palabra a Laura para que presente a Sergio Orelodis. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias Sandra. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto realmente estar en esta octava edición ya de Intervenciones en Línea que han tenido, como decía Sandra hace un momento, un recorrido y una amplitud temática notables, ¿no? En esta ocasión contamos con la participación de Sergio Alvillovic, economista, docente de las Facultades de Humanidades y Artes y de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, asesor gremial, de hecho, realiza sostenidamente actividades gremiales. Y bueno, Sergio no deja de sorprendernos con sus análisis agudos y acertados sobre la coyuntura económica, basta con uno de los ejemplos más recientes, ¿no? su trabajo sobre el Boletín Oficial de la República Argentina, sostenido durante los cuatro años entre 2015 y 2019, entre otros importantes aportes. Bueno, y aunque a él le incomode que lo mencione, para mí es un honor y un aprendizaje trabajar en la cátedra que está a su cargo. En este caso, nos propone conversar sobre los rasgos salientes de la presente crisis capitalista y, bueno, cuáles son los pilares estructurales de su expresión en la Argentina. Así que, bienvenido otra vez, Sergio, y te escuchamos. Bueno, gracias, hola a todas, a todos, buenas tardes, en algún caso ya estará ocurreciendo, así que buenas noches. Bueno, más allá de las palabras de Laura y de Sandra, que agradezco, bueno, con Laura venimos trabajando hace muchos años y muchas de las cosas que yo voy a plantear son materia común que venimos pensando, venimos trabajando, que en todo caso están catalizadas por la novedad de la emergencia de la pandemia y su vínculo, en todo caso, con la crisis capitalista preexistente. A mí hay un dibujante historietista español que me gusta mucho que se llama El Roto, que escribe en El País, se llama El Roto, es un nombre artístico, El Roto, y El Roto tiene esa particularidad de los que hacen cosas brillantes y pueden sintetizar en un par de dibujos y en una frase algunas cuestiones relevantes que son o hacen al sentido de lo que se discute en algún punto en particular. El Roto tiene un dibujito muy lindo en el cual hay un señor que puede ser un presidente de la nación o puede ser un gerente de una empresa, un CEO, un asesor gremial de las entidades empresarias y del otro lado hay un público que puede ser el gabinete de la presidencia o puede ser un conjunto de empresarios que lo escuchan a este que es su voz autorizada. Y el hombre dice una cosa muy sencilla, pregunta o plantea el problema, la destrucción del planeta es vital para la supervivencia del sistema y viceversa, ¿qué hacemos? Bueno, a mí me parece que esta pregunta del roto que está contenida en un dibujo que tiene creo que unos 15 años por lo menos, me parece muy pertinente traerla para trabajarla en esta particular coyuntura internacional y nacional porque creo que están puestas en la mesa de debate lo cual no significa que el resultado sea necesariamente en una sola dirección, están puestas en la mesa de debate un conjunto de cosas que me parece que por la intensidad y la densidad que tienen ha transformado de alguna manera la agenda no solamente científica sino la agenda de gobierno la agenda de la sociedad de la ONG de la sociedad civil en general y entonces a mí me parece que una de las cosas que aparecen como urgente es una pregunta sobre qué pasa con el futuro qué futuro nos espera y cada vez que alguien por ahí me pregunta y a usted qué le parece profesor qué es lo que va a pasar en el futuro yo digo acerca de esta pregunta y cómo uno ve el futuro la respuesta tiene siempre algo de estos tres elementos o las tres cosas una respuesta siempre tiene lo que creemos que va a pasar en función de la información que disponemos que está subjetivamente clasificada y jerarquizada una segunda cosa que tiene la respuesta es lo que queremos que pase respondiendo a nuestras expectativas aspiraciones ya sean individuales o colectivas y una tercera cosa que hay en la respuesta respecto a una pregunta de qué es lo que va a pasar respecto al futuro está asociada a lo que nosotros estamos haciendo sea en la palabra o en la acción individual o colectivamente para que pase lo que queremos que pase por lo tanto lo que yo voy a decir no es ajeno a ninguna de estas tres cosas todo uno lo dice desde un lugar de una expectativa de una perspectiva con un compromiso con una historia y con estos sesgos que son subjetiva y humanamente ineditable y bueno hablar del mundo y de la Argentina en una apretada síntesis sabemos que es una cosa imposible por lo tanto yo lo que voy a hacer es tirar algunos puntos o algunos tips que me parecen interesantes para ser compartidos algunos que tienen que ver con diagnósticos otros que tienen que ver con descripciones algunos recientes otros no tan recientes y en ese sentido yo voy a mencionar por ejemplo a cuatro autores dos que recientemente dieron un conjunto de conferencias que seguramente alguno de aquí lo puede haber escuchado y otros dos que son citas no recientes ni mucho menos las recientes son de Daniel Sturin un ruso que en el marzo del 2020 dio una conferencia que está disponible en la web la segunda de Ramón Grossfogel un puertorriqueño que vive en Estados Unidos que da clase en la universidad y otra Rosinel que mira abajo que también dio un curso en el año de 2020 y una charla hace unos días que estuve escuchando la tercera cita que voy a hacer es la de Immanuel Wallerstein que ya se fue ya se fue un hombre ya grande sobre un libro que publicó en 1997 y la última de las cuatro es una cita sobre Samira Ming que también partió hace relativamente poco de este mundo y en el año 2001 escribió un conjunto de cosas que yo voy a plantear ¿qué es lo que dice Sturin el ruso? bueno es lo que dice sin perjuicio que yo pueda opinar a favor en contra o sumarme a las cuestiones que están planteando pero me parecen disparadores interesantes para pensar lo que dice Daniel Sturin es que estamos asistiendo a lo que él considera una quiebra sistémica a nivel planetario o un fin sistémico del modelo vigente y sostiene que la última vez que esto ocurrió fue entre el siglo XVI y el siglo XVII cuando muere el feudalismo y nace el capitalismo inicial que conocimos que está bien descrito en las corrientes historiográficas según la perspectiva que se quiera tomar y cita también que la previa esa fue el pasaje del siglo IV al siglo VI a partir de lo que fue el proceso de implosión del imperio romano es una cosa por lo menos interesante para ver donde él busca estas continuidades y rupturas para ver qué cosas estarían jugando en esta perspectiva que él plantea y lo hace más o menos en los siguientes términos yo voy a sintetizar obviamente lo que él plantea tomo algunas cosas que a mí me parece sugerente una de las cosas que dice que hubo cuatro modelos económicos sociales vigentes entre la consolidación del capitalismo maduro como sistema estamos hablando del siglo XIX hasta el fin de la segunda guerra mundial y que esos modelos obedecieron a patrones según el lugar que desde el punto de vista del hegemono ocuparon distintos países por eso él habla de cuatro modelos no coexistentes necesariamente en toda la dimensión histórica de este periodo que estoy planteando pero sin alguna manera en forma conjunta habla por un lado del modelo inglés que significa o que en todo caso aborda el papel que jugó Inglaterra como potencia colonial habla del modelo ruso después sustituido por el alemán habla del modelo japonés y habla del modelo americano esto él lo ubica hasta el final de la segunda guerra mundial y plantea que el fin de la segunda guerra mundial o si prefieren en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods que dieron lugar a la aparición o la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento más conocido como Banco Mundial los cuatro modelos dejan lugar a dos modelos y estos modelos son el occidente capitalista y el bloque socialista que se extiende hasta el 91 fecha en que implosiona la Unión Soviética y que a partir de la cual queda un solo modelo y que es el modelo capitalista pero no el capitalismo el occidental capitalista que lo precedió sino otra naturaleza liberar en algún sentido particular que ahora lo voy a plantear y que él lo denomina banquero financiista él habla en castellano sus traducciones al español de algunos conceptos en ruso son por ahí difíciles de asimilar pero me parece que un tema de una cosa de esta naturaleza y él cuando habla de este modelo liberal habla de un liberalismo parasitario que es una cosa interesante porque el parasitismo es una figura que dominantemente precapitalista pero que en el capitalismo financiero del siglo XX y el siglo XXI pasa a tener una centralidad importante que en todo caso revive la necesidad de leer lo que escribió Marx en el siglo XIX sobre capital ficticio y sobre el sostén de la distribución de la riqueza social generada y del rol que ocupa la especulación por un lado y el parasitismo por el otro después en todo caso voy a hacer una descripción sobre esta diferencia lo que dice Stullin es que este modelo en todo caso este hegemón en todo caso empezó a resquebrajarse en el 2001 no necesariamente vinculado en forma exclusiva con el episodio de las torres gemelas con el atentado de las torres gemelas sino también porque en el mismo año 2001 se incorporó a la organización mundial del comercio China entrando por la puerta grande como gran potencia capitalista bajo otro modelo de funcionamiento en sus relaciones sociales de producción y que habría culminado este periodo de crisis que abre la posibilidad de una crisis prácticamente inevitable e inmodificable a partir de la incorporación o de la elección de Crimea a Rusia en el 2014 que vuelve a romper el equilibrio no solamente en aquella región sino en la discusión del papel hegemónico de Estados Unidos recuerden cuando fue el tema de Ucrania sería largo de describirlo ahora pero él plantea que ese es un punto de inflexión que uno puede acordar o no pero me parece interesante la invitación para revisarla él habla en este sentido que hay una especie que en función de esto estamos en una especie de colapso sistémico y que este colapso sistémico entre otras cosas se manifiesta porque no hay una imagen de futuro nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro y por más que uno quisiera que ocurran determinado tipo de cosas la incerteza es lo que domina el escenario una de las cosas que plantea Stulling es que el capitalismo necesita la expansión permanente y estamos llegando al límite de esa expansión y solo lo puede hacer mediante el aumento del crédito cosa que vimos que fusionó y muy bien sobre todo a partir de los años 70 pero también asociado a un proceso de destrucción de fuerzas productivas proceso que en general estuvo explicado por la existencia de las guerras durante el capitalismo pero que la destrucción de fuerzas productivas no necesariamente tienen que obedecer a la presencia de una situación de guerra como él lo sugiere dice por ejemplo Stulling que desde el año 81 Estados Unidos crece en forma artificial porque crece sobre la base de un incremento importante de la deuda y cuando habla de la deuda lo hace en tres niveles la deuda estatal la deuda corporativa o sea de las empresas y la deuda de los hogares en esto quizá yo lo que podría decir es lo siguiente después de la crisis del 2008 el Banco Internacional de Pago de Basilia produjo una serie de informes muy interesantes sobre el tema de la deuda sobre el tema de la deuda en los países centrales a partir de lo que fue la crisis de la hipoteca y lo que devuelven esos estudios es que hay una curva ascendente que se comporta de modo exponencial el crecimiento de la deuda tanto estatal como corporativa esto es las empresas como de los hogares en todos los países centrales estos informes del Banco Internacional de Pago se refieren a Estados Unidos se refieren a Canadá se refieren a Europa sin incluir los países que antes pertenecían a la órbita soviética se refieren a Japón y lo que hay de común en esto que arranca en los años 70 y finaliza en el año 2010 este estudio es eso un crecimiento brutal de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno deuda de los estados deuda de las familias deuda de las corporaciones con lo cual la pregunta es ¿cuál es el motivo del crecimiento? bueno Stulling plantea una solución posible el capitalismo ante la imposibilidad de seguir funcionando de modo tradicional en el proceso de acumulación de capital requiere de un artificio que es la creación de la deuda para poder sostener la demanda dado que la dinámica de acumulación no permite reproducir los niveles de demanda que necesita el capitalismo como sistema de expansión es muy interesante por lo menos de trabajarlo en este sentido el otro autor Ramón Grossfobel el puertorriqueño que digo vive en Estados Unidos da clase allí en Berkeley en la Universidad de Berkeley dice que estamos llegando a un punto en el cual hay tres temporalidades que se terminan esto es un poco más audaz que lo de Stulling él plantea que hay una temporalidad que está asociada con la crisis del neoliberalismo cuyo origen él señala como en el año 73 con la primera experiencia a partir del golpe de Estado en Chile hay un segundo ciclo o temporalidad que él sugiere que se está terminando que es el ciclo de la hegemonía estadounidense que habría arrancado en 1944 cuando se crea el Fondo Monetario Internacional cuando se dispone de la creación de una moneda mundial que no es una moneda diferente de la del país hegemónico en ese momento que es Estados Unidos y que está llegando al fin no solamente por la crisis general que se evidencia sino como consecuencia de un conjunto de transformaciones que entre otros condimentos tiene la aparición del euro en el 99 la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 el ascenso de los intercambios comerciales en el mundo que ya no tienen al dólar como moneda de intercambio estamos hablando que hoy el comercio internacional no hoy digamos finales del 2019 hoy no sé cuando estén los datos les cuento al final del 2019 el 67% aproximadamente las transacciones de comercio exterior lo son me refiero a cobros y pagos en dólares y el resto no es en dólares ese 33% es demasiado grande ese 33% está fundamentalmente asentado por un lado en el euro toda la zona euro y diría que la zona euro y su zona de influencia transa sus sus compras y sus ventas en una moneda diferente del dólar y obviamente lo del sudeste asiático ¿por qué sudeste asiático? bueno porque se está conformando ahora mucho más grande que lo que había mediados del año 2019 se está conformando un mercado y un acuerdo de largo plazo para la sostenibilidad del crecimiento de las economías del sudeste asiático que tienen obviamente a China como potencia hegemónica por el cual están incorporados lo que antes conocimos cuando fue la crisis del 97 como los tigres del sudeste asiático y la tercera temporalidad o el tercer ciclo que plantea él como finalizando es el ciclo de la conquista europea que lo inicia en 1492 esto es un poco más audaz yo no quiero entrar mucho en detalles pero me parece por lo menos interesante y provocador para pensarlo ¿qué quería decir de Wallerstein? bueno Wallerstein tiene muchísimas cosas muy interesantes mis compañeras Isandra y Laura como historiadoras seguramente han devorado prácticamente toda su obra hay un texto que se llama el futuro de la civilización capitalista que tiene una etapa muy significativa porque en la etapa se ve una especie de campo o territorio que en lugar de pasto o ladrillos está lleno de dólares entonces en el piso son todos dólares sobre los dólares es decir sobre el piso hay un bergantín de modelo 50 y pico que obviamente no funciona porque no hay nafta no hay combustible y no hay nada y alrededor del bergantín hay una oveja que está intentando comer algo que efectivamente no lo hay la etapa me parece que es muy representativa el contenido de lo que escribió Wallerstein porque él se imaginaba una serie de acontecimientos que están asociados con la crisis sistémica y que daría lugar a la aparición de un cambio civilizatorio el cual no significa que sea mejor que aquel del cual estamos ni peor sino que dependerá de las relaciones de fuerzas sociales etcétera y entre otras cosas en el libro él rescata el concepto bíblico de los cuatro jinetes del apocalipsis uno de los cuales sobre el cual destaca particularmente sus comentarios sobre el tema de la peste o sea de las epidemias como un factor de construcción del equilibrio en el sistema mundo y en ese libro de Wallerstein también reitero es una cosa es del año 97 por eso me parece interesante señalarlo hay algunas cuestiones vinculadas a la problemática de género a la problemática de las minorías a las problemáticas étnicas que siempre están presentes pero algunas muy jóvenes en su forma de presentación aparecen en el texto de recordado historiador y bueno por último lo de Amin Samir Amin produjo montones de cosas como su teoría de conexión y en el año 2001 escribió un artículo que después lo volvió a reeditar en el que habla de la existencia de cinco monopolios en el mundo de alguna manera es una especie de versión ampliada del concepto leninista del imperialismo adaptada a los nuevos tiempos y los cinco monopolios que él identifica son por un lado el monopolio de tecnologías de punta el monopolio de los mercados financieros el monopolio del control de los recursos naturales el monopolio de los medios de comunicación internet etcétera él no hablaba de internet obviamente en el 2001 a pesar de que ya existía hacía seis años que existía y el monopolio de las armas de destrucción masiva a mí me parece que bueno pensar la actual crisis del capitalismo hay que pensarlo en función de lo que ocurre en la coyuntura pero también de este conjunto de antecedentes que a mí me parece que son disparadores interesantes para sumar a la herramienta de trabajo para ver exactamente qué es lo que pasa yo voy a mencionar algunas cosas que me parece que son significativas y que son las siguientes en el capitalismo lo más antiguo de medición del comercio exterior es del año 48 un año después de la constitución del GATT que es este acuerdo de aranceles que después fue transformado en la organización mundial del comercio ¿por qué del año 48? bueno porque la homogeneidad la construcción de las series permitió armar series estadísticas sobre el comercio mundial en el año 48 de cada 100 dólares vamos a poner una moneda que se producía en el mundo sea de 100 dólares de producto bruto mundial solo 4 se vendían en mercados diferentes de los de su producción o sea el comercio exterior ocupaba nada más que 4% sobre un total de 100 el proceso que arranca a partir del año 48 da cuenta de una creciente participación del comercio exterior en relación al producto bruto mundial en parte por un proceso de agudización de la internacionalización de las relaciones sociales de producción capitalista pero en parte también explicado por lo que son las cadenas globales de valor es decir el desarrollo de estrategias de las multinacionales de producir donde más barato sea con lo cual las exportaciones que se registran como tales contienen importaciones que vienen de otro país que vienen de otro país de otro país y de otro país como el caso por ejemplo de la industria automotriz donde las ruedas se hacen en un lugar el chasis se hace en otro el motor en uno la caja de cambio en otro llegó un punto en el cual el 28% del producto bruto interno o mejor dicho de las exportaciones mundiales registradas alcanzaban el 28% del producto bruto interno en el 2014 y en el 2015 comenzó un proceso de descenso vinculado con la crisis la segunda ola de la crisis subprime que se dio en Europa pero a partir del año 2018 2019 también hubo un descenso importante en comercio internacional cuando conozcamos los resultados del 2020 también nos vamos a sorprender porque están acelerados por el tema de la pandemia pero ¿qué significa esto? que hay un errático comportamiento y una lógica particular del comportamiento del comercio internacional que está asociado a la estrategia de las multinacionales a los cambios bruscos de erradicación de las casas matrices de las compañías multinacionales buscando la mejor guarida y sobre todo la mayor participación que tienen las guaridas fiscales o paraísos fiscales desde finales de los años 80 en adelante que constituye todo un capítulo estoy mirando la obra la otra cuestión que me parece que también hay que señalar de punto de vista internacional que bueno con Laura lo trabajamos mucho en clase las historiadoras son lo mejor para poder explicar este asunto es como el desenvolvimiento del capitalismo también da cuenta aunque no sea exclusivo el desenvolvimiento del capitalismo da cuenta de un proceso de lo que uno le podría llamar movilidad de frontera esto es conquista saqueo guerra apropiación de territorios de unos países respecto del otro que tienen una larga acumulación de casos si quieren podemos avanzar por el proceso de colonización de África y de descolonización de África pero también uno puede mencionar en nuestra América lo que fue el caso del tratado de Guadalupe y de algo por el cual México cedió prácticamente la mitad de su territorio a Estados Unidos que es casi buena parte de la costa este y buena parte del sur que antes era México y pasó a ser Estados Unidos después de 1848 ¿Qué es lo que hay de tangible en la crisis que uno podría describir a nivel planetario? Bueno, hay por un lado una destrucción creciente de empleo industrial previa a la pandemia y un crecimiento del empleo en materia de servicios que no solamente implica una traslación de actividad sino que implica una modificación importante respecto a los niveles salariales pagados pero además de los niveles salariales pagados porque todo el sistema industrial en general obedece a un patrón fordista si se prefiere por el cual hay trabajo registrado hay un horario completo de dedicación a la jornada de trabajo y en cambio en el plano de servicios no solamente esto es diferente sino que también está asociado con el proceso de tercerización y precarización laboral que a partir de los años 70 se hizo muy fuerte o en todo caso de otra calidad que lo que ya conocíamos como el desenvolvimiento del capitalismo y a ver si encuentro un papelito que tenía por acá sobre la OIT bueno no sé si lo voy a encontrar pero no importa la la organización internacional de trabajo desde que estalló la pandemia ha producido cuatro informes el último informe reciente el 27 de mayo está en español si quieren lo pueden bajar de la organización de la página oficial de la OIT ¿qué es lo que dice esto? bueno es un seguimiento ¿qué es lo que está pasando con el mercado de trabajo en puestos en horas de trabajo en remuneraciones y qué es lo que ven a perspectiva en función de lo que plantea cada uno de los gobiernos cada uno de los ensayos fue corrigiendo las proyecciones anteriores lo que están haciendo lo que están haciendo estos informes y trabajando sobre qué imaginan los expertos y los gobiernos respecto a lo que va a ocurrir en el segundo semestre del año 2020 bueno en lo que va del primero y lo que se supone va a continuar en el primero el informe en la OIT lo que plantea es una caída brutal del empleo fundamentalmente el empleo en los servicios al revés que el otro hay un aumento en la precarización laboral hay una disminución brutal del salario promedio de bolsillo pagado no solamente por las suspensiones y los cambios de configuración estructural de lo que es la fuerza de trabajo empleada sino también porque en función de la crisis y dadas las relaciones de fuerza que existen en cada uno de los llamados mercados de trabajo mercados de fuerza de trabajo serían mucho más apropiado decirlo es claro que el avance del capital sobre el trabajo tiene o no tiene límite en el caso de la Argentina lo hemos visto no solamente en el acuerdo UIA-CGT donde ya ellos sugieren o recomiendan que para conservar los puestos de trabajo y renunciar al 25% de los sueldos considerando suspendidos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que están trabajando en condiciones en ramas que están en problemas sino que además lo que brinda este informe de la OIT es que el impacto es diferente según las regiones y hay una sección especial de estos informes de la OIT que refieren al trabajo desde una perspectiva de género donde el resultado lo imaginan las mujeres están mucho más golpeadas que los varones no solamente en la pérdida de los puestos de trabajo sino fundamentalmente en la caída de los niveles salariales que se están devengando se están pagando en lo que va del primer trimestre del año del primer semestre del año 2020 digo por qué primer trimestre porque el último informe de la OIT llega con datos al 31 de marzo bastante frejito respecto a esta cuestión Argentina algo sobre Argentina a ver son las 6.34 voy a hablar 5 o 7 minutos más si les parece así no la hago muy lunga ¿qué tomaría yo acá? yo podría decir como hipótesis bueno la Argentina está transitando un largo proceso de neoliberalismo o de experiencia neoliberal que arranca en 1976 estamos en el 2020 y no se ha interrumpido pero en el medio han habido cosas ¿qué es lo que ha habido en el medio? bueno yo llamaría políticas de reparación social y productiva sin modificar las raíces estructurales de lo que construyó el neoliberalismo tal que esto lo pudimos observar por experiencia propia durante el gobierno de Macri no hicieron falta ningún tipo de reformas estructurales para hacer lo que hicieron porque se montaron sobre las preexistentes estamos hablando de la dictadura estamos hablando de lo que no hizo el gobierno de la Rúa entre el 89 y el 2001 ahora una cosa interesante que me parece que en esta coyuntura es imposible de pensar en una salida hacia arriba desde el punto de vista de la reconfiguración del aparato productivo la creación de empleo la expansión de la actividad económica y todo lo que quieran agregar sin revisar estas raíces estructurales ¿por qué? bueno porque estas raíces estructurales están fuertemente asociadas a la consolidación de un privilegio que es el rol central que ocupa el proceso de acumulación financiera y reitero que arranca en el 76 y que nunca se interrumpió habrán visto en estos días a raíz de la discusión de la publicación del cohete a la luna que hizo Verbisky sobre los fugadores de empresas o personas que durante el gobierno 2003 2015 la fuga no se interrumpió fue no tan significativa como la de los cuatro años de Macri pero fue realmente muy importante ¿por qué? bueno porque había convicción para no tocar eso que se considera un derecho natural que es el derecho de conversión de la moneda local por la moneda extranjera se sigue con este concepto es más hace unos días el presidente del Bacón Central planteó que consideraba que esta rígida política sobre el control cambiario podía ser flexibilizada en la medida en que se suavice el ingreso se regularice el ingreso de las divisas en la Argentina lo cual me parece toda una locura porque precisamente es desconocer que el capitalismo financiero en la Argentina del 76 y en adelante ha sido el pivote que explica no solamente la acumulación de capital sino que implica los grados de deterioro del funcionamiento del sistema productivo la fuga de divisas la destrucción industrial la transformación inclusive de lo que es la burguesía de élite argentina que dejó de ser nacional simplemente puede llegar a tener una casa central que está ubicada dentro del territorio de la Argentina pero es tan transnacional como las transnacionales que conocemos porque se comportan de la misma manera las estructuras corporativas son idénticas tienen una casa matriz tienen eslabones perdidos en algún paraíso fiscal tienen comercio intrafigma se compran y se vendan entre sí de Argentina a cualquier rincón del planeta y tienen en todo caso los mismos perfiles si bien de magnitudes menores en todo caso que lo que se encuentra en las descripciones que el Banco Mundial a través de los muy serios estudios hace respecto de las cadenas globales de valor que no es ni más ni menos que el estudio de cómo se comportan las multinacionales bueno en esta desordenada exposición quiero agregar dos o tres cositas que son las siguientes voy a mencionar una cuestión puntual que tiene que ver con el sistema financiero y que son estas letras que puede comprar el banco que puede comprar cualquier banco o sea solamente los bancos tienen derecho a comprar que son las letras de liquidez la LELIX el gobierno de Macri a partir del primero de octubre del 2018 prohibió que estas letras la compre cualquiera en el mercado y sugirió en todo caso a través del banco central se definió que solamente los bancos podían comprar este tipo de letras se crearon las LELIX son para eso entonces los bancos en lugar de colocar dinero en el sector privado se trate de corporaciones empresas o familias decide colocar este dinero en el banco central ¿por qué? porque el banco central porque es un dinero de corto plazo porque el banco central le ofrece tasas elevadísimas porque reitero el riesgo no existe y porque a su vencimiento puedan hacer lo que quieran puedan renovarla o inclusive pueden jugar libremente como efectivamente lo hicieron el mercado cambiario yo que hubiese hecho si hubiese sido Alberto Fernández el 11 de diciembre y transformo las LELIX en otra cosa y la sepulto como negocio sin embargo las LELIX siguen existiendo y siguen siendo el principal negocio del sistema bancario aunque ya no tanto como antes porque en lugar de pagarle hasta el 85% anual como se les pagó ahora se les paga el 38% pero un banco para colocar dinero en esto prefiere siempre colocarlo en el estado ¿por qué? porque es fácil de cobrar en este caso ya son 28 días los plazos promedios que tienen las LELIX y no 7 como la tenían antes pero este es un elemento central que hace que todas las disposiciones que tomó el gobierno nacional en el marco de la pandemia y la cuarentena para otorgar préstamos por ejemplo el sistema productivo las pymes etcétera viene terriblemente demorado porque es la voluntad de los bancos no colocarla proteger su patrimonio y en cambio seguir apostando en la especulación financiera que le garantiza el estado el estado con esto bueno quiero plantear estas cosas es nada más que una charla con un punteo de temas que tiene más incertezas que precisiones pero me parece que es una invitación interesante para pensar gracias por la paciencia y por la escucha indudablemente que son una pila de puntas en poco más de 30 minutos para pensar bueno seguramente habrá inquietudes interrogantes yo ya tengo un par pero bueno si alguien quiere hacer alguna algún comentario alguna pregunta puede levantar la mano como Sandra nos explicó o escríbelo en el chat y les damos la palabra bueno acá alguien te dice que sos un genio no está equivocado bueno yo voy a plantear mi inquietud más que pregunta porque me quedé con tratando de enlazar una de las cosas que dijiste primero cuando citabas el Turing y esto de la imagen del colapso sistémico que me parece fabulosa tremenda y fabulosa como imagen y a la vez esta noción de lo tangible de la crisis ¿no? si a veces estamos en un bueno mar de estadísticas comentarios muchos de ellos apocalípticos muchos de ellos herméticos indudablemente y vos estás planteando algunas cuestiones que tienen que ver con lo tangible de la crisis entonces yo me preguntaba bueno ¿qué pasa con esas perspectivas? y pareciera tener tan corto aliento aquellas que bueno se paran desde la cuestión de pensar en otro consumo desde la agroecología o incluso ciertos planteos de la economía feminista digo bueno a ver ¿cómo desde ese lugar se puede contestar a esto? sobre todo a esto que vos estás planteando que me pareció muy interesante y si pudieras ampliarlo aunque sea un par de minutos la noción de todo lo tangible de la crisis bueno voy a decir dos o tres cosas para no hacerla muy lunga a ver en la Argentina hay casi 46 millones de habitantes de los 46 millones de habitantes en este momento hay 16 millones que están percibiendo algún ingreso directo del Estado lo sea en forma permanente porque viene algún régimen previsional o de asistencia permanente o transitorio como consecuencia de la emergencia de la pandemia y la cuarentena 16 millones además de las 16 millones de personas hay de las 580 mil empresas registradas que hay en la Argentina privadas que son empleadoras a la vez la mitad han pedido alguna asistencia entonces la centralidad que tiene el Estado que puede no hacerlo digamos puede hacerse un costado en la posibilidad de restaurar cierto equilibrio cierto orden aunque sea dentro del orden capitalista es muy fuerte y esto hace mucho que no existe y por eso también es distinto del 29 por la extensión que tiene y además por la globalidad que tiene el fenómeno porque no se trata de la Argentina se trata de todo el mundo entonces ¿qué es lo que va a pasar en el futuro respecto de esto? hay una cosa que me parece que hay que tenerla clara el comercio internacional en el año 2020 y probablemente en los próximos años no va a ser igual a lo que hemos visto desde la expansión del comercio que vino de la mano del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio todos los países se van a cerrar el concepto de nación es mucho más fuerte que antes si antes uno planteaba que la globalización venía a romper las fronteras etcétera bueno chau olvídense mi opinión acá lo que se viene es un proceso de cierre de fronteras muy fuerte porque en el marco de esta crisis no hay otra alternativa para proteger las economías locales y cuál es el problema el problema no es Argentina el problema es qué hacen los grandes en esta materia por ejemplo voy a contar Argentina ustedes saben que lo principal que exporta es soja grano de soja aceite de soja harina de soja y biodiesel hecho con soja la pregunta es a quién le vendemos nosotros le vendíamos a China el aceite de soja hace unos años los chinos dijeron por qué compramos aceite de soja si podemos molerlo nosotros estructuremos un complejo productivo que practiquen la molienda de soja para poder hacer el aceite y solamente compremos grano entonces qué es lo que le vende Argentina a China hoy grano y qué hicimos con el aceite y nos la rebocamos como pudimos tenemos otros mercados por ejemplo el de India pero nadie sabe exactamente cuánto va a durar por lo tanto las perspectivas de crecimiento de la economía y de juntar divisas por la vía del comercio exterior y qué sé yo para países como la Argentina han variado sustancialmente su perspectiva no solamente por estos cambios de estrategia donde nosotros tenemos una fuerte concentración de a quién le vendemos las cosas y prácticamente en monoproducto sino que además porque cambia la naturaleza de la perspectiva política que cada nación va a tener y en el tema de la cerrazón de la frontera yo no tengo duda que en un par de meses nosotros vamos a ver cosas que ni nos imaginamos desde el punto de vista del cierre de frontera es probable que ya se están rompiendo pero se terminen de romper definitivamente algunos acuerdos que tienen que ver con el papel que juega la organización mundial del comercio sobre el tema de las fronteras aranceles cupos de importación etcétera me parece que hay que verlo yo no sé qué es lo que va a pasar pero hay que mirar esto Lucas hace una pregunta por el chat no tiene micrófono dice bueno dijo Sergio que no había datos sobre el comercio internacional previo al 48 pero tenía entendido que antes del 30 había una dinámica de comercio internacional mucho más grande que después ¿en qué te parece en qué se parece esta crisis a esa otra? a la del 30 querés decir yo no sé si se parece si Lucas lo que diría es lo siguiente vos tenés razón los registros nacionales sobre el comercio exterior no solamente eran muy importantes sino que eran el leitmotiv de un conjunto de países como por ejemplo la Argentina a ver la Argentina es más vieja la aduana que la Casa Rosada en el año 32 pleno gobierno de la dictadura se modifica el sistema impositivo argentino hasta ese momento los recursos que recaudaba el Estado Nacional estaban vinculados con el comercio exterior derechos de exportación al que le llaman retenciones hoy y derechos de importación impuestos prácticamente no había ¿y por qué en 1932? porque en 1932 copiando el modelo anglosajón se crea un impuesto que se llamó impuesto a los réditos que en el año 74 adquirió su nombre definitivo que es el impuesto a las ganancias ¿y qué es el impuesto a las ganancias y el impuesto a los réditos? la aceptación de que hay una estructura una estructura de corporaciones de funcionamiento de la economía diferente del perfil exclusivamente agrícola ganadero que había en forma previa tal que amerita que algún otro puede poner también plata para financiar al Estado y no solamente las actividades que tienen en el comercio exterior tampoco hay que sorprenderse si esto cambia y hay países que se reducen solamente a trabajarlo agrícola porque no tienen ni siquiera un mango para poder ni no consiguen divisas para no poder comprar y que le impida comprar cosas en los mercados internacionales lo cual también agrega un condimento a mí me parece que si hay alguna cosa novedosa que no es tan novedosa pero para la emergencia podría ser novedosa que podríamos discutir el tema del papel del crédito el papel del crédito pero no el crédito financiero sino el crédito comercial de hecho las deudas externas que nosotros conocemos que son las que estallaron y siguen estallando todo el tiempo son deudas financieras no son deudas comerciales hasta el año 75 en el mundo prácticamente no había deudas financieras entre los países no es que no la tenían la Argentina por ahí tenía un préstamo con el Fondo Monetario Internacional las deudas externas eran deudas comerciales claro la crisis del petróleo el estallido del sistema financiero internacional lleno de plata y saliendo a lo pavote ofrecer dinero al tercer mundo cambió las cosas bien adelante pero yo no descartaría que no volvamos a tener una cuestión parecida bueno gracias alguna otra pregunta comentario solicitud de profundización que no sea complicado en realidad estábamos todos esperando la solución de la pandemia y vos veniste a plantear más incertidumbres aún yo voy a plantearles un tema loco porque no es tan loco digamos me parece que como nada tiene su derecho adquirido todos podríamos pensar en otro tipo de soluciones por eso digo en el tema del crédito vieron que se discute mucho el tema de la renta básica y hay mucha gente que está de acuerdo que sería como un mínimo garantizado para poder acceder en el mercado compraré esto esto y lo otro la renta básica implica tener un ingreso monetario ¿por qué tiene que ser monetario? ¿por qué tiene que ser monetario? ¿y por qué no puede ser una tarjeta que te permita acceder a lo que por derecho reconocido vos podés acceder con lo cual esta parte de las transacciones sería una parte que sale de la órbita mercantil capitalista de hecho digamos experiencias de esa naturaleza existen lo que pasa es que son minúsculas son marginales no existen pero me parece que pensar en estas posibilidades abre el abanico para imaginar soluciones para lo cotidiano me refiero a fundamentalmente el rubro alimentación y el rubro prendas vestidas y yo no lo descartaría porque de hecho si hay 16 millones de personas que reciben una cantidad de dinero algunos reciben el IFE que ahora lo van a recibir de vuelta y otros reciben hasta dos salarios mínimos en la práctica es como si fuese una renta básica universal fuera de la desproligida con la que fueron construidas y todo el lío que hay adentro y algunos barullos que son como para escribir varios libros pero me parece que esto permitiría pensar en la eliminación del rol monetario en las transacciones o sea es pensar en otra cosa que no es capitalismo tampoco no sé si tiene nombre y no me interesa si tiene o no tiene nombre pero creo que hay que pensar por el lugar menos pensado Aldo ¿querés hacer una pregunta? la pregunta es ¿qué opina Sergio sobre la propuesta que algunos plantean que la solución para la Argentina es por vía de una reforma tributaria? Hola Aldo vos sabés que yo te veía girar así por la foto en la pantalla que te veía de un lado para el otro estarás caminando Aldo no sé si va a bailar un tango por ahí vuelve bueno a ver yo creo que toda toda estructura tributaria está montada sobre una estructura socioeconómica por lo tanto no hay tributos buenos ni tributos malos ni progresivos ni regresivos sino que funcionan en esa estructura le voy a tirar con un ejemplo el impuesto inmobiliario de las provincias fue creado para agravar a los propietarios de los inmuebles ¿quién paga el impuesto inmobiliario en el caso de los alquileres urbanos de casa habitación? lo pagan los inquilinos ¿por qué? bueno porque la estructura asimétrica del mercado hace esto posible entonces yo creo que hay que pensar en una una modificación de la estructura tributaria y estoy totalmente de acuerdo en eso me parece que no la quiero hacer muy lunga hay montones de ideas que andan dando vueltas sobre esto muchas son muy buenas pero creo que uno no puede pensar en la reforma de un sistema impositivo sin a la vez pensar qué cosas metes en la estructura económico-social que alteren el patrón de concentración y centralización de capital que por lo menos arrancó en forma sin obstáculos desde el año 76 yo siempre yo siempre digo esto la FIP publica anualmente un anuario ese anuario se llama estadística tributaria ahí uno tiene las declaraciones juradas de las empresas entonces por ejemplo surge el siguiente dato el primer anuario que publicó es del año 98 y el último que publicó en el año 2019 se refiere a datos del 2018 en esa serie larga 98-18 lo que hay es un patrón de concentración que es idéntico prácticamente entre los años que dice que el 1% de las empresas explica casi el 67% de las ventas y que si uno divide comercio exterior y comercio interior el 1% de estas empresas explica más del 90% del comercio exterior año 98 a año 2018 pasó de todo en el medio en el año 98 les recuerdo empezó la crisis del modelo menemista después tuvimos un 99 con la profundización de la Rúa tuvimos el 2001 el post 2001 tenemos Kirchner tuvimos a Cristina a Cristina a Macri y ahora lo tenemos a Alberto bueno y eso no se modificó por eso insisto en que yo consigo que las políticas de reparación que hubo en el post 76 fueron esto políticas de reparación social y productiva que no alteraron las raíces estructurales fundadas durante la dictadura del 76 y durante el neoliberalismo y vuelvo a la pregunta de alto a mí me parece muy importante discutir el tema impositivo miren por ejemplo hoy bueno no voy a entrar en mucho detalle pero hoy estábamos con mi equipo de investigación con el mate con el mirador de la actualidad del trabajo y la economía lo pueden buscar en Twitter en Facebook por ahí para ver nuestras cosas estamos mirando el tema del impuesto que están pagando los bancos por sus ganancias dado que estos títulos que yo comentaba las LELIC no están alcanzados por el impuesto a las ganancias la ganancia que obtuvieron por la especulación con estos títulos no pagaban un mango pero como en el primer trimestre del 2020 algunos pequeños cambios que hizo el Banco Central ya durante el nuevo gobierno hizo que baje la presencia de los intereses que cobran por estos papeles empezó a subir la participación que tiene el impuesto a las ganancias que pagan sobre la totalidad de los ingresos que obtienen ahora hay una curiosidad en la serie que nosotros armamos que arranca en el 2008 2008-2020 2008-2020 el primer trimestre de cada año en ningún año de la serie respecto de las ganancias que tuvieron llegaron a pagar una alícuota al 35% que es la alícuota máxima que funciona en la Argentina sino 32-28-25-34 nunca tocaron el 35 ¿por qué lo digo? porque las personas humanas en la Argentina que tienen un ingreso más o menos regular pagan el impuesto a las ganancias y si tienen un ingreso relativamente importante que no es tan importante hoy porque está atrasado con la inflación pagan el 35% del impuesto a las ganancias entonces alguien que cobra un salario que no tiene cómo escaparse que es más o menos importante paga el 35% del impuesto a las ganancias y los bancos que no solamente se beneficiaron porque no pagaban el impuesto porque estaban eximidos nunca llegaron a pagar la tasa máxima que pagan las personas humanas que cobran sueldos interesantes relevantes o respetables en la Argentina bien ¿completo la pregunta? sí díganlo porque si uno escucha no estoy opinando sino por televisión la mayoría de los comentaristas la Argentina es el país donde o uno de los países donde es más alta la contribución la tributación y que eso produce ahogo bueno es cierto es cierto no hay hay varios organismos uno de ellos que reúne a consejos profesionales colegios profesionales de todo el mundo en el cual se puede ver cuál es el peso de la tributación general que incluye impuestos recursos aduaneros y contribuciones y aportes para la seguridad social más los recursos que no son federales sino no son nacionales sino que pertenecen al ámbito provincial ni ni de cerca Argentina el que más tributa pero además hay una cuestión muy interesante que es la siguiente ¿cómo se compara esto de que es la que más tributa? se compara la recaudación con respecto al producto bruto interno pero ¿qué pasa en un caso como la Argentina en el cual las familias más adineradas y las empresas más grandes radicadas aquí sean nacionales o extranjeras generaron la fuga que generaron que por ejemplo está informado en el cohete de la luna o en todos los trabajos previos que hay por ejemplo los trabajos de flaxo ese dinero porque la Argentina sí encabeza en todo caso no encabeza pero está entre el lote de los primeros y los fugadores todo dinero que se fuga que obviamente deja de pertenecer al ámbito de la circulación de la economía local tampoco se invierte ni se acumula en capital productivo que permita reproducir la generación de plusvalía con lo cual si uno incorpora en el denominador no el producto bruto sino el producto bruto más la fuga está claro que la Argentina es de los países que mucho menos graba sobre esto por eso me parece que es tan pertinente la presencia de la discusión sobre el impuesto a la riqueza a los más ricos etcétera aunque también creo que hay que tener en consideración que este impuesto es un impuesto por única vez que no modifica la distribución del ingreso ni elimina los factores que generan reproducen y amplifican las desigualdades en la Argentina entonces por eso digo que el sistema impositivo no se puede discutir si a la vez no se discute qué es lo que se hace con la estructura social y su desigualdad bueno gracias Sergio ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno no queda más entonces que agradecerte otra vez la participación de la